Hola amigos, vamos con un resumen de los mejores golpes de 1 al 15 de febrero en los directos aquí en los juegos de noel y vamos a empezar en el top 10 con jose a jaco y aquí estoy yo jaco, lo siento, perdona, este es el primero mira mira, ahí voy yo, ahí viene jaco ir resbalando y toma, y toma a la derecha y pum, mira, 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 pum abajo jaco vamos, número 9, dani a juan dani también está aquí, pobre juan mira que sale por ahí, mira dani, dani y cuidado, cuidado, porque aquí, Juan todavía se puede salvar, pero ha quedado atontado del golpe y no, no tiene opción porque dani salta y le plomba, le plomba ahí abajo, juan vamos con el número 8, dani a jaco, otra vez jaco, tío el siguiente a ver si sales tú dando de momento aquí sales recibiendo en todos, ahí va ahí va jaco, ahí va dani, plas, a los láseres este es especial, el especial de dani, mira, 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 mira dani gana la partida, mira, 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 pum, pam izquierda a derecha, pum, pam, izquierda a derecha yo creo ahí, pim, pam, pum, bueno, vamos al número 7 ian y espamita qué pasó aquí, qué pasó aquí bueno, pues aquí es un choque de trenes mira espamita dónde va, va a saltar aquí a hacer la salvada pero ian está esperándolo desde arriba y le llega y pum, cuidado ahí, ian gana la partida vamos a ver, vamos a ver, mira, 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 pum pamita la patada, ian el puño, chocaron los dos ahí ganó ian esta vez, porque tenía la mejor posición Marc, ahí van, el número 6, es el protic de Marc su marca de la casa, protic, mira, 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 pum puñetazo y salvada, eso lo ejecuta como nadie mira, mira, derecha, izquierda, plim, plam y se salva, vuela, 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 Marc vuela que te salvas vamos al número 5, Derling, a Jesús aquí Jesús va a recibir su merecido mira, 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 esto es en la guerra de clanes mira, Derling, ping, y el protip de Marc bah, perfecto, eh perfecto lo ejecuta para ganar la partida, Derling perfecta ejecución del protip veámoslo otra vez claro que sí, para que están las repeticiones mira, 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 plas, adiós Jesús adiós, adiós Jesús y ahí gana Derling vamos, el número 4, Joniel a Dani bueno, Dani, aquí te toca recibir mira, 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 pum esto es espectacular esto es el número 4, pero podía ser el 1 perfectamente y Joni gana la partida veámoslo otra vez porque es que Joni le da en el aire mira, 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 pum madre mía, chaval madre mía la que la he metido ahí es que esto es terrible terrible vamos con el número 3 Curro, ahí van vamos, el top 3 ya Curro, está esperando ahí pero espera, viene Dida y Tras y Curro gana la partida con doble salto cuidado aquí, eh porque aquí ha empezado la rivalidad el malentendido entre Iván y Curro yo creo que empezó aquí a partir de aquí Iván atravesó un poco a Curro normal porque es que le ha metido un golpetazo en la cabeza terrible vamos al número 2 otra vez Joni a Dani pero Joni deja al pobre Dani en paz uy, Joni, mira, mira Joni va por aquí dice, pues no, pues me tengo que salvar pues voy por aquí mira, estaba Dani por ahí de unicornio pero mira, salta los dos la salvada viene Joni en la patada esa duele, chaval mira, 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 mira mira, Joni se cae pero se salva con la patada y le mete a Dani pum en todo el jetón que se cae para abajo en los pinchos y el número 1 Jesús al pan esta es impresionante mira, mira a mitad de cancha pum y lo lanza fuera es que esto es increíble lo ha lanzado fuera del circuito fuera de la pista desde la mitad desde la mitad tenía que arreglar el pan mira cómo mira cómo pum cabezazo puñetazo yo qué sé desde media pista lo ha lanzado fuera bueno, pues estos son todos el top día de momento de este mes de febrero like, seguirnos y directos diarios en Stambleguys hasta luego, chicos